Vale, 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 pues nada, pues en H&M de nuevo con este tipo que está haciendo ¡Arriba España! Hostia, le vino una menstruación, ¡vamos ahí! ¡Vámonos, chavales! Esta partida tiene que ser remontada épica a los Willyrex ¡Claro que sí! ¡Ocho kills que los lleva! Aquí hay un... aquí hay un AFK Aquí hay un AFK que me lo pido ¡Vamos ahí! ¡Qué puntería que tienes, hermoso! ¡Hermoso! Tienes una puntería que no te crees ni tú La puntería que tienes que llevar, no me llevo Vale, esta es de pum, 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 pum Vale, vale, perfecto, vamos ahí buscando aquí a los enemigos Somos... estamos completos Así que deberíamos encontrarnos aquí a la peña Si es que nos andan muy camperos, ¿tú me entiendes? Vamos a ir por aquí, por aquí Subió uno, fijísimo, 100% seguro 100% real, no fake Eh... ¡Uf! Casi me cepilla, chaval, qué arma más rara Qué arma más rara Vale, vamos a ir por aquí, vamos a ir con la... Y esto es lo que pasa cuando colisionan dos neuronas Este... es la... es la... es la... es la... Pensé que la lastina, la verdad Pensé que la lastina, la verdad ¡Vocaliza, capullo! Se parece bastante ¡Dios, de dos tiros mata esto! ¡Eh, what the fuck! ¿Qué es eso, colgado? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es una escopeta! Es una escopeta bastante tocha ¡Tómalo! ¡Y me humilla! Es que hay que ser cerdo y sureño, eh Hay que ser cer... hay que ser cerdo, eh Este tipo es tonto Se pone a recargar el arma como 50 veces ¡Hala! Se fue ¡Toma! ¡Bum! Cañonazo en todo el ojete Vale, vamos ahí Remontada Hay que remontar esto Si os remonto, chavales Es que vamos Tenéis que darme 100.000 suscriptores ya de una Así de repente, ¿vale? Así porque si sabes ¡Toma! ¡Bum! Y se me meten 100.000 suscriptores ahí Vamos ahí a tope, eh Vamos ahí Sí, sí, sí Por aquí arriba ¡Hop! ¡Colgado! Que te juro por Dios Que yo no sé dónde está la peña, tío Somos todo el... Estamos completos Y solo veo a tres personas en el mapa Vale, es complicado esta arma, eh ¡Buf! Me cago en todo, eh ¡Qué cadencia que tiene, tío! Tiene una cadencia bastante alta ¡Que no moría, niño! ¿Dónde vas tú con eso, capullo? No, me... Me matan por la espalda Me vienen por la espalda, ¿no? No, se me fue Se me fue el chaval Se me fue el chaval Vale, seguimos ahí Estamos 8-14 La remontada es possible Vale, me cepillé a este Y este está tocado de vida Estaba tocado de vida ese chaval Vale, bien, perfecto Esta arma... Esta arma me encanta hacer ráfagas, chaval ¡Uf! A metraladora bastante tocha Ni Terminator ni sus mejores los tiempos tenía esta arma ¡Madre mía, chaval! Aquí tenemos un tanque Perfecto Voy a acabar con el tanque Con el tanque Vamos ahí, chaval Vamos ahí Vale, este es el trabuco Que a mí me gusta disparar El trabuco que a mí me gusta disparar Se viene por aquí Se viene por el tranvía Va por el tanque Y se mete y... ¡Y se lo cepilla! ¡En llamas! ¡En llamas! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Y a este le hace un hit market! No recargo Tú eres tonto, amigo ¡A tu casa! ¡Vamos ahí, chaval! ¡Remontando! ¡Remontando la partida! ¿Este quién es? ¿Es un progaming? Pues... ¡Es posible! Vale, cayó, ¿no? ¿Se tiró? ¡No le llegaron las balas en ningún momento, tío! Tócate los huevos ¡Madre mía, chaval! ¡Qué emocionante está esto! Esto está muy, 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 muy emocionante El chaval se lo lleva una kill de ventaja ¿Es posible que rebote y gane la partida? Todo depende de cómo Se encuentre la peña en el mapa Porque creo que no va a encontrar a nadie Es que está media hora andando El pobre chaval no encuentra a nadie No encuentra a nadie, Antonio Vale, buena, buena, buena ¿Esto qué es? ¡Madre mía, ¿esto qué es? ¿En serio, qué es esto? ¿Esto cómo es, Fara? Vale, va a salir por aquí La peña tiene que salir por aquí campeando Fijísimo ¿Qué es eso? Vale, 17-17 Estamos en empates ¡Uf! ¡Toma! ¡Remontada! ¡Tómalo! Es que iba a hacer Acribillajes ahí Con el... Con el este, tío Pero es que no, 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 no Porque perdía la partida, chaval ¡Tómalo! ¡Tómalo ahí! En toda la espalda En el homóplato ¡Tómalo! En la escápula En el hombro En la espalda ahí ¡Tómalo, chaval! ¡Vete, es que remontada, gente! Es que esto, tío Esto es emoción, tío Esto es emoción Ahí, pim, pam, pim, pam, tío Déjate de construir Y estar media campeando ¡Toma ahí! Revienta todo, Dios Y te vas pa' casa Tan tranquilo Claro que sí, mi gente Espero que os haya gustado este vídeo, chavales ¡Ay! Es que estoy con el calabazuti Ya estoy practicando Pa' que salga el Black Ops 4 El Black Ops 3 El Black Ops 25 Ya estoy practicando Pa' que salga Black Ops 25 Y dar cañita Allí en ese juego Y espero que os haya gustado este vídeo, mi gente Me despido Con esta preciosa partida Con una remontada bastante épica Y nos vemos En un próximo vídeo Ya sabéis lo que os voy a decir Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Toda la gaita esta Y nos vemos muy pronto, mi gente Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!